¿Cómo hacer que se compartan automáticamente tus estados de WhatsApp en tus historias de Facebook? Si quieres saber cómo hacerlo, queda hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en el escritorio de mi teléfono, abrimos WhatsApp, y cuando compartamos un estado, tenemos dos formas de compartirlo en nuestras historias de Facebook. Aquí nos aparece el enlace directamente para irnos a compartirlo a nuestras historias de Facebook y también si abrimos esa historia, hacemos clic en los tres punticos derechos y hacemos clic en compartir en Facebook, también vamos a encontrar la forma de cómo hacerlo desde aquí. Si hacemos clic en compartir en Facebook, automáticamente nos va a aparecer esta leyenda diciéndonos que comparte tu estado en la historia de Facebook. Aquí nos dice que podemos compartir fácilmente nuestros estados de WhatsApp sin salir de WhatsApp, lo podemos compartir en Facebook. Para empezar, simplemente hacemos clic en comenzar y automáticamente aquí nos aparece que tenemos que confirmar nuestro perfil de Facebook. Obviamente tenemos que tener nuestra cuenta de Facebook abierta en este teléfono. Leemos todo detalladamente para que sepamos de qué se trata y automáticamente cuando lo hayamos leído simplemente hacemos clic en aceptar y aquí se nos aparece este recuadro que nos dice desea compartir el estado de tu historia de Facebook. Nos dice que si lo queremos compartir solamente esta vez, compartir siempre o no compartir. Aquí podemos elegir alguna de estas tres. Yo les recomiendo que solo esta vez para que no todo lo que compartan en WhatsApp tampoco se comparta en su historia de Facebook. Como pueden ver, se compartió. Vamos a Facebook y automáticamente aquí está la historia. El estado de WhatsApp lo compartí en mi historia de Facebook. Como pueden ver, aquí aparece automáticamente. Si queremos quitar esa función, nos vamos nuevamente a WhatsApp, nos devolvemos, nos vamos a la parte de configuración, hacemos clic en privacidad. Aquí en privacidad nos ubicamos en estados y aquí en la parte de abajo nos aparece compartir actualizaciones en Facebook. Le damos clic ahí y aquí tenemos la opción de que se comparta siempre nuestro estado de WhatsApp, nuestra historia de Facebook. Si queremos desactivarlo, simplemente hacemos clic en estas letras rojas, hacemos clic en desactivar y listo. Para activarlo nuevamente, simplemente hacemos clic nuevamente aquí en Facebook y automáticamente iniciamos el proceso que les mostré al inicio de este video. Debo aclarar que esta función solo está disponible para teléfonos, para WhatsApp, teléfonos iPhone por el momento. No está disponible por el momento para teléfonos Android. No está disponible por el momento para teléfonos Android.